Ya con los fierros bien treciados, aquí con mi compa Edgar nos vamos a inventar unas piedras. ¿Cómo es esta pieza? Se va por mujeres como tú, algo que hicimos acá, recién reñito con pirano, recién la guitarra, ¿sí? Marqueme, compa, marqueme. Estoy acobardando y de la paz, que eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerme entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir a mi. Estoy estacionando y de su fracaso, hoy voy a remediar la situación. Será que siempre ha dado demasiado, y en el exceso siempre es algo dañado. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, lo sé. Él se puede morir por dignidad, perdiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, lo sé. Él se puede perder, no es alcohol, forma de insensión. topics como tú, amor, hay hombres como yo, lo sé. Ajá. Aje ass. Estoy estacionando en los patas Uy, voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Que de veces siempre es algo dañado Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Pero sé, él se puede morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo O sea, él se puede perder el alcohol Por una decepción O sea, él se puede perder el alcohol Nos aventamos algo más fuerte por acá ¿Algo bélico? Un corridazo para toda la privada pisteadora Que lo sigue por acá ¿Va a aventar el chavalón o cuál es el chavalón? A aventar el chavalón A aventar el chavalón ¡A aventar el chavalón o cuál es el chavalón! Sí señor Sí señor Me pongo las botas Y a aventar el chavalón o cuál es el chavalónu Que se oiga en guitarra, así que baile elegante con la banda Esta noche va a ser de carrera larga, compa Freddy, vamos en rata Salteciendo de la paz de tu hogar, y viene más Andamos en uno, padres, compadres, de cuidado, ven, saludo Hay que darnos de repente sin tus grupos, más atrás y menos de un rato Tu buena sombra da en la espalda tan gruesa, sí señor Me voy y me estiro, encirando un cortecito de arruinio Hoy la ciencia me quita el lideresito, ya me espera el calorcito A ti viene la buena, amigo, sí señor Ahí más o menos, más o menos, ahí estamos, el chavalón No creen que mucho acá, le estamos improvisando Ya me lo sé, ahora sí, sácalo Felipe Si me prendo yo Hasta yo a la verga, tocando cada rola Te dan ganas de uno Chavalón, ¿cuáles son las rolas que usted más disfruta tocar acá en vivo? De que en las presentaciones, aparte de las rolas que piden o las de usted ¿Cuáles son las que los ponen acá? Pues sí me gustan mucho estas, pero no siento que sea solamente porque son mías Sino que me gustan las que a la raza le gusten Porque ellos te pasan la vibra Tú puedes estar bien macizo, tocando y la madre, los ves aburridos Y es imposible que disfrutes eso Entonces, te vas dando cuenta cuando la raza se va prendiendo Tú lo sientes, tú sabes que aunque estés en una cochera Tocándole a una raza en un evento privado Tú sabes cuáles son las que lo prenden Y eso es lo que me gusta más Sea mía o no la rola Empiezas a cantar, por ejemplo Por ejemplo, a mí me gusta mucho Las románticas estas, por mujeres como tú Te das cuenta de las morras de volada empiezan a cantar Entonces, eso me gusta mucho porque estás conectando con la raza ¿De qué sirve? Que a lo mejor según tú también pedras tus canciones, ¿no? Pero, te das cuenta que la gente no La plebada dormida Sí, dormidos y no, pues de esa madre no Imagínate, yo siempre he dicho los tigres del norte Cuántas veces no han tocado la puerta negra Pero, no es que te aburra, sino que ves a la gente Que la canta con un chingo de ganas Y esa madre no ha estado nunca en ese nivel Pero yo creo que es la pila, la gasolina que te da Y dices, a la madre, qué perro Entonces, si es mía la canción, pues te va a llamar Te va a llamar Vamos a echar otra, ¿por cuál echamos? Nos vamos a sentar una pieza por acá Un exitazo de mi compa Edgar Pimbrez A ver, a ver, a ver si estoy conmigo viendo Recuerdo los momentos tan bonitos La noche que los dos nos conocimos El gusto lo siento con la mirada Y del amor un gran derrochísimo Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estuvo la ropa Dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría porque elevaba Pero hoy nuestro amor se hacía un hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno, primo verano Recuerdo que nos fuimos caminando Nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estuvo la ropa Dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría porque elevaba Pero hoy nuestro amor se hacía un hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno, primo verano Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo pasa, Garfin? Siempre pasa eso de que Cuando das la primera y la segunda Si, y más pasa porque uno que es requintero como que se queda con la onda de la primaria Sí, sí, la neta, yo bataí un friego para armonizar porque siempre he dicho que cada quien tiene el toque para algo. A mí no me gusta cuando vengo a grabar aquel estudio, no me gusta grabar las armonías a mí porque sé que puedo hacerlo, pero está bien fregón meter a alguien más a que ponga su magia en una armonía. Porque si grabas todo, tú, hay gente que son tan talentosos que graban bajo, que graban requinto, segunda voz y todo, y se da igualito todo, porque es el mismo toque para cada cosa. Entonces cuando le das oportunidad a cada quien que le ponga su chispita, se nota bien más. Ya se la mata. Sí, se nota bien más. Vamos a echar algo por entonces. Pues me gustaría que le dijera a la raza por acá en qué es lo que está trabajando ahorita, aprovechando también que estamos aquí en el estudio. Pues estamos grabando un disco, Próxima a Salir, es un disco que la neta me tiene emocionado, porque tengo años sacando corridos, tengo años, saco una que otra romántica y eso, pero tengo muchos años, yo creo que desde el 2011 más o menos, que fue mi primer disco que grabé, no saco un disco de pura romántica. Entonces me gustan mucho los corridos, voy a seguir sacando corridos como sencillos, solos, pero viene uno de 10 temas, cobersitos, unas mías, pero pura rolita para la morrita, para la morrita con desamor o con amor. Entonces estoy muy emocionado por eso, porque la neta se oye bien macizo y es el segundo disco que grabo como solista, y es el segundo disco que grabo aquí en FLP Records, entonces la neta, ya me está gustando mucho y me estoy enamorando mucho del sonidito que estamos haciendo. Y a veces la gente no lo dice, Marco, la neta, porque a lo mejor no quieren sonar presumidos, pero yo sí lo tengo que decir porque nos gusta lo que haces, lo que hacemos, pues no. Ni modo que hagamos algo que no nos guste. Cuando te vas haciendo, poco a poco que se van armando las canciones, dices, a la madre, qué perro se oye. Entonces, les va a gustar, les va a gustar mucho. Eso es unique. Pues así nomás, entonces para que esperen, Machines dijo que está armando mi compa Edgar Fiembres, y pues muchísimas gracias por la invitación por acá, por Mexicali Viejo, ojalá que pronto se eche la vuelta por allá por Curici. Así va a ser, los amenazamos. Precisamente guerra de adornos, así nomás.